¡Ya vengan! Mi hermano ha abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar Ahí estaré sin la tibieza de tu cuerpo Ahí estaré sin ti ahora que no estás Ya no te hago un paso por mi listo Tú dime, tú me enseñaste a caminar A quitar y me las piernas del querido Y sin ti caigo vuelvo a atropellar Y cada vez Eres tu año más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor es que suena Y es eso más Por la distancia Cada vez Todas y al día volverás De que un día volverás ¡Compañéste! ¡Ven, regreso por favor! Ven a darme tu calor No me hagas ver la calma Dios te mueve con un cuerpo En tu corazón de este hombre que me ama. ¡Déjame para los mujeres! ¡Déjame, chiquita! ¡Déjame, chiquita! ¡Déjame, chiquita! ¡Déjame, chiquita! ¡Déjame, chiquita! ¡Déjame! ¡Déjame, chiquita! ¡Y cada vez! ¡Te extraño mal! Y aún tenemos la esperanza De que un día volverá Porque el amor que lleva Es el mar con la distancia Cada vez en el lugar Comparescente Me regrese por favor De ganarme tu calor No me hagas perder la calma Y hoy se duele dolor Como un cuerpo en corazón De este hombre que te va a amar Cada vez Te extraño más Fuerte el aplauso mi gente de raza Fuerte el aplauso Por mi compa De loco de Corrigo Saludantes Gente bonita Gracias, gracias, gracias Que tapullo